Nací en los algodonales bajo un sol abrazador Mis manos se encallecieron y me bañé de sudor Yo soy puro callanía, orgulloso y cumplidor Mi tierra es una emeralda, siempre bañada de sol Desde el altar rumorosa les traigo yo esta canción A su laguna asalada y a todita mi región El cerro de Sentinela, altivo y viejo guardián Tiene un lugar en la historia De esta mi tierra natal Yo soy puro callanía, lo digo sin pretensión Soy de Baja California Norteño de corazón Por su valle tan querido, mi bebé se me fui a pasear Para la cuesta su victoria, puertos y mesquitar A su laguna asalada, San Felipe y Jutapá Mi tierra es una emeralda, siempre bañada de sol Desde el altar rumorosa les traigo yo la canción A su laguna asalada y a todita la región El cerro de Sentinela, antiguo y viejo guardián Tiene un lugar en la historia De esta mi tierra natal Yo soy puro callanía, lo digo sin pretensión Soy de Baja California Norteño de corazón 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 Gracias.